¡Suscríbete al canal! Bram, siéntate allí, junto a Winky. Es bisonte listo. Cógelo. ¿Qué ha sido eso? Nada. Santa Claus está en España. Me ha pedido que cuide de su caballo... ¡Trota! ...hasta que vuelva. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? El caballo de Santa Claus es demasiado grande. Cuidar de un caballo me gusta. No digas nada. Pero montar a caballo es aún mejor. ¡Winky! ¡No, Winky! ¡Américo! 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 Este otoño, Winky lo pasa mal. Querido Santa Claus, tengo un problema. El caballo de Santa Claus se ha marchado. ¿Podrá Winky encontrar a tiempo el caballo de Santa Claus? Descúbrelo tú mismo en... ...el caballo mágico de Winky. El caballo mágico de Winky. El caballo de Santa Claus... ¡Está bien! El caballo de Santa Claus... ¡Nos vemos! Gracias.